Bueno, bueno maestro. Estoy algo confundido, perdido en el vacío de mi triste soledad. Del nido que habitaba un buen día he partido, camino voy tranquilo hacia el sur de la ciudad. Mi abuelo me lo dijo, ya no pongas ese disco, si no lo vas a escuchar. Que estas son eternas melodías y hoy estrella mía tengo que ir a laburar. La fantasía tan bien a de sentirte que sos mía, no me agranda ni me hacha ancha. Que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. Del barrio compartido donde vive y en silencio te aprendí a amar. Donde un día lloré más de una partida a un amigo que hoy no está. Y es por eso que hoy te necesito, aunque sea un ratito, un chamuyo más. Que estas son eternas melodías y hoy estrella mía tengo que ir a laburar. La fantasía tan bien a de sentirte que sos mía, no me agranda ni me hacha ancha. Que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. Por qué, 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 en esta vida el que nada no se ahoga es la fauce de una mina con cintura bien paugil, con aspecto enamorado, aunque casi rezagado, porque es hombre de cancha y te pide la revancha y te dice que la fantasía tanguera se lleva desde los huevos y hasta el corazón. La fantasía tanguera de sentirte que sos mía, no me agranda ni me hacha ancha. Que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. Bien pa' un gil Bien pa' un gil Bien pa' un gil ¡Ay! ¡Bien pa' un gil que sabe amarte!